Para mí Córdoba ha sido un lugar que siempre me ha traído mucha suerte, es el primer sitio donde yo canté en Argentina cuando venía acompañando a Franco De Vita en una gira en Córdoba capital, en el Orfeo y desde aquella vez me ha traído muchísima suerte porque en muy poco tiempo han pasado cosas maravillosas en mi carrera aquí en este país tan bello y desde aquel día escuché hablar de Villa María y me dijeron de aquí algún día tendrás que venir y llegarás a cantar en el Festival Villa María, hoy ese día se llegó, hoy ese sueño se cumple Abel Pintos es uno de los artistas que yo más admiro, una de mis voces favoritas del mundo y que yo más escucho lo conocí hace algún tiempo, justamente creo que grabando el primera fila de Franco De Vita él estaba preparando uno de esos discos y entonces se dio una vuelta por ahí para saludar de ahí empecé a escuchar la música que él hacía, yo soy también un gran fanático del folclore del mundo obviamente tengo un especial cariño por el latinoamericano y he sido un gran fan de Mercedes Sosa entonces escuché su música e inmediatamente me volví fan de él poder visitar y pisar el escenario Villa María por primera vez, pues ha sido una de las experiencias más bonitas que he tenido y el ver como la gente ha ido descubriendo poco a poco mi música y como bien lo dices, siempre una canción cuando está acompañando una historia que empatiza con la gente pues llega mucho más directo y en este caso hoy lo veía cuando llegué a cantar Que lo Nuestro Se Quede Nuestro o Voy a Marte, Ahora Serás se nota inmediatamente esa conexión que tiene la gente con aquellas canciones y bueno, me hace saber también que yo cada noche los acompaño, entonces eso es bueno también